Bienvenido a La Vuelta, mucha gente, ¿no? Rama, equipo de La Vuelta, muy buenas tardes. Y sí, sigue entrando la gente acá al Estadio 1 de La Plata porque se viene un partidazo de Copa. ¡Qué partido copero! Estudiantes versus Gremio Argentina versus Brasil. Y bueno, miren, los hinchas pasan y pasan. A ver, acá tengo... Tengo una bruja, ¿está bien? ¿Puedo decirlo así? Tengo una bruja. Obvio, obvio que sí, siempre con la familia Verón. Siempre con la familia Verón a todos lados. ¿Viste sola? Sola, porque tengo a mi hijo que está en Córdoba, así que desde acá le mando un beso enorme, nos debe estar viendo. Y me abandonó, así que como estoy sola, vengo sola. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué partido se viene? Espectacular. Un 2 a 1 tranquilo, te diría yo. Bien, aparte viene Estudiantes bien, Gremio no viene tan bien. Es el partido para decir, nos metemos. Yo diría que sí, yo diría que sí, hay que tener fe. Escuchame, ¿qué es esto? ¿Qué es la bruja para vos? Todo. La bruja es todo. Acá acá pasó una mujer y hijo todo también. ¿Se escuchó? Sí, viste, viste. Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros que tenemos trayectoria y que conocemos la familia Verón desde el padre en adelante, no soy tan grande, pero bueno, vengo acompañando a la bruja de Verón desde siempre. Creo que todo lo que tenemos es gracias a ellos. Bueno, y después se viene Boquita. Es un partido más. Como decía un gran dirigente, que decía que es un partido de errores. O sea, el que menos errores comete es el que... Es un partido, hay que jugarlo. A disfrutar, vamos. Gracias, suerte. Bueno, a ver, más gente que viene. A ver la familia Tripera. Venga un segundito, venga, venga. ¿Cómo Tripera? Dije, ¿no? ¡Ah! Venga como se levantó. ¡Ay, se levantaron! ¡No, pará! ¿Y esto? Está re loco yo. La familia pincha. ¿Cómo andan? La mitad de la familia. Bien, todo bárbaro. ¿Por qué? La mitad se quedó en casa. ¿Qué pasó que no vino? Trabajando. Está bien, horario complicado, ¿no? Cuidate. ¿Cómo se pusieron con la familia Tripera? Sí, no. Che, qué partido. No te escuché nadie, ¿eh? Nah, nah. ¿Qué partido se viene? Bravo, bravo. Bravísimo. Pero lindo. Hermoso. Un equipo brasileño. De copa, hermosa. Y él no se acuerda, pero yo me acuerdo del 3 a 3. ¿Qué año? 1983, ¿no? 1983. Por Dios, qué partido. A ver, para la gente que no sabe, ¿qué pasó? Perdíamos 3 a 1 y terminamos 3 a 3 y casi lo ganamos. Con Ruzo y Burrieri. Terrible. Es un clásico, gremio, ¿no? Un clásico. Clásico internacional. Clásico internacional. Ah, vale. Bueno, ¿qué tiene estudiantes? ¿Por qué estudiantes puede pelear esta copa? Se despertaron los que se tenían que despertar. Carrillo. Bueno, Correa entró muy bien. Y me está gustando mucho el uruguayo. Es en el... Listo, Palacio. Lindo. Y me adelanto. Boquita después. A matar. Primero. De a poco, de a poco. Paso a paso. Paso a paso. Sí. Paso a paso. Gracias, pinchás. A disfrutar. Hasta luego. Bueno, un poquito de la prega, rama, chicos, de lo que se vive acá en el Estadio 1. Enseguida tenemos más.